Su cuerpo parece de arcilla. Lo puedo atravesar con mi mano. También puedo arrancar partes de él. Yo decido cómo se verá. A veces le esculpo una trompa de cerdo. También arranco sus piernas y le hago unas pequeñas patas. Me siento Dios creando Adán con barro. Pero esta vez pasé el límite. No sé qué hice. Brazos largos, con manos enormes y dedos delgados. Cabeza de tapir que de la trompa expulsa olores pútridos. Junto con sangre. Cada paso de esta bestia está acompañado del sonido del tronar de sus huesos. Y gemidos de dolor. Me doy cuenta que está cerca. Por el olor a muerto que desprende. Él, mientras llora por el dolor de tener todos los huesos rotos y haber perdido tanta sangre. Grita, grita que lo ayude. Pero ni siquiera puedo ver a los ojos lo que he creado. Gracias. 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 Gracias.